Cuando un paciente llega por primera vez a este hospital de día de oncología, las enfermeras le entregan una guía con recomendaciones. Consejos sobre cómo cuidarse ante los efectos del tratamiento. Pensamos hacer una especie de tríptico que fuera más personal, con dibujos, que fuera atractivo, que contuviese la información que nosotros pensábamos que era recomendable que el paciente tuviera y que también contuviese, aparte de los teléfonos de contacto con la unidad, una serie de páginas web que eran recomendables que ellos se metieran, porque es inevitable que ahora no se metan en internet, etc. En esta consulta de enfermería se evalúan primero los conocimientos que maneja el paciente acerca del proceso oncológico. Para continuación, ofrecerle un asesoramiento y control de síntomas que puedan presentarse derivados de los tratamientos, teniendo también muy en cuenta la familia. Todos los cuidados van encaminados al paciente oncológico, pero el familiar es un puntal importante en la enfermedad. Lo lleva muchas veces en silencio, puede compartir pocas cosas y entonces nosotros al familiar también intentamos que participen los cuidados porque realmente la información que tú le das al paciente se queda un 20%, retiene muy poquito. Es por la situación del impacto emocional que supone el que te diagnostiquen, el que te acusen de tener una enfermedad con tan mala fama como es el cáncer. El cuidador también tiene esa información que puede reforzarla en un momento dado en casa. La guía contiene información sobre temas como los cuidados de la piel, de la boca o de las uñas durante el tratamiento. Cuando nos dan sesiones de quimio y cuando estamos malitos sí que necesitamos una orientación que a veces por ignorancia o a veces por falta de tiempo o por cualquier circunstancia, pues no la tenemos a mano y una guía de estas pues es estupendo porque es lo básico y lo que interesa. Recomendaciones elaboradas por enfermería, por y para el paciente.